él debería mandar a Oriente Medio debería estar allá, ya hubiera acabado con eso. ¿Qué planes tienen ustedes para sacar a Leopoldo de la cárcel? Bueno, para sacarlo de la cárcel no tenemos ningún plan, porque aquí el único que inventó el plan para estar en la cárcel fue el mismo o sea, él fue el que se entregó entonces es complicado sacarlo de la cárcel es muy complicado ahora, dijo la fiscal que viene